qué les parece campeones miren qué obra ni más épica ni más encantadora y 100 personas trabajando y la pregunta viene siendo cómo puedo yo trabajar ahí pues muy fácil pero si tú acabas de este país vas a necesitar primeramente hacer tu documentación para trabajar en esas obras porque aquí en españa sin papeles por ley no se puede trabajar lo que si hay mucha gente que lo están haciendo eso es ilegal vale y eso está penalizado pero bueno como todos los países siempre hay cosas que no se pueden hacer la gente las hace hasta que le pillan haciéndola y luego tiene que pagar su multa y eso es miren paso aquí hay muchísimas reformas hay muchísimas oportunidades para aquellos personas que son albañiles es decir profesores que trabajan en tema de electricidad tema de pintura plomería pintura y temas así relacionados con el mundo de la construcción como esa que veis aquí lo que sí hay un problema que para tu poder entrar a trabajar en alguna de esas obras acá necesitas tener a alguien que te conozca dentro porque si tú solicitó a través de la página web de la empresa que está haciendo esa obra pues van a tardar un poquito respondente y para responder te tiene que estar y tienen que estar muy muy urgente buscando trabajadores en otras palabras ellos van a buscar para gente a su sitio web gente que se ha registrado sitio web cuando no conocen a alguien fuera del sitio web así de fácil así de sencillo además muchas de ellas funcionan a través de etc etc son trabajo empresa de trabajo temporal etc empresa trabajo temporal que es ahí yo recomiendo a la gente que venga aquí españa se 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 registre en empresas etc empresa de trabajo temporal son las empresas que aquí españa pues te pueden poner a trabajar por equitiempo son trabajos temporal ya sea para fin de obra ya sea por equitiempo pero si parece si quieres entrar a la etp que es empresa trabajo temporal necesitas tener documentación con el pasaporte no te va a valer bueno si tú eres de unión europea es decir eres de costa eres de de italia francia alemania portugal es decir pertenece a un país de unión europea que tiene 27 países miembros de momento tú trabajas sin ningún problema puedes trabajar ningún problema ahora el problema es cuando tú eres de país hispano de costa rica guatemala colombia méxico república americana países hispanos no puedes acceder al trabajo así si no tienes documentación si no tienes tu tarjeta residente ya sea por un año tres o cinco años si no tiene la nacionalidad etcétera etcétera es decir que eso es complicado yo yo diría que los primeros meses que tú esté aquí lo que vas a hacer es es hacer contactos simplemente los primeros dos o tres meses pero dos meses es para hacer contacto es para tú hacer lo siguiente alquilar una habitación por ahí que te cuesta entre 200 250 a 300 euros la habitación ahí te incluye lo que es el teléfono ahí te incluye lo que es el agua la electricidad y en muchos lugares te dan lo que es la clave de wifi en muchos lugares es para que tú puedes aquí la habitación por dos meses y esos dos meses te pongas a hacer contactos haga para la calle a conocer gente de tu país ya sea que sean de venezuela costa rica guatemala colombia perú etcétera etcétera te pongas el contacto a ver si alguien está trabajando una obra por ahí y te haga gestión de la documentación y todo ese tipo de rollo así es mi queridos amigos si no no podía trabajar a no ser que tenga un permiso especial del estado es decir cuando tú eres alguien profesional de alto rango como beisbolista doctor cosas así y profesiones altas ya tú el gobierno te da un permiso para que esté por equitiempo y así es mi queridos amigos y nada esa es la función de la información de hoy ya saben que aquí es españa es un país que tú progresas a corto plazo no es a largo plazo todo aquí es a largo plazo a corto plazo eeuu de momento pero ahora mismo está lleno de venezolano es decir que hay poco trabajo y la gente de su trabajito eeuu pues no lo no lo quiere dejar porque para conseguir trabajo de nuevo es complicado lo que sí siempre es en eeuu siempre va a ser mucho más fácil en españa conseguir trabajo porque hay mucho más comercio hay mucho más empresa de textiles y todo tipo de empresas y no como aquí que aquí es más el tema de turismo el tema de construcción el tema cosas así que imagínate y bien yo te recomiendo que tú vengas aquí que te pongas en contacto es te pongas en contacto compres dos meses comida pero tienes hay un rincón una comidita arroz pasta harina huevo y cosas así compra comida y ponlo en un rincón para que a diario comas tranquilamente y salga para la calle ese contacto si es posible yo te recomiendo a ti que te traiga una cámara una cámara y te pongas a grabar tu experiencia a diaria es decir salga para diferentes lugares con tu cámara y salgas a hablar con gente y cosas así para que documente cada día en este país porque si tú haces una buena documentación es decir si tú logras documentar bien los lugares donde tú estés cuando tú estés visitando y la gente le gusta puede que tu canal de youtube crezca rápido y quién sabe si más adelante dios te da la oportunidad y monetiza tu canal y vive con lo que produce de tu canal de youtube porque la vida es así la vida da mucha vuelta yo conozco gente que ha venido aquí españa y no tenían trabajo y no tenían trabajo y sabe que hicieron ellos dice sabes que voy a empezar a grabar a grabar vídeo de diferentes lugares aquí cosas típicas y el canal se disparó tiene muchos seguidores ya tienen algunos algunas personas ya están dando un dinerito para que le promocionen sus productos marcas sus servicios etcétera y comen de ahí por así decir de ahí que lo más importante y nada mi queridos amigos espero que esta charla les haya gustado de sus comentarios y si les apetece de sus likes dejen la palabra p si le ha gustado la palabra n si no le ha gustado pero de todos modos en algo es más importante ya estamos practicando chau chau de bendición te deseo lo demás depende de ti portarte bien de buena actitud en metas claras que alcanzar porque el que no sabe dónde va ya llegó pero ya llegó a estar más perdido y confuso que nunca así que déjate de estar por ahí dando vuelta deambulando como nada mira yo estoy por aquí ahora mismo descansando un poquito un poco la vista porque estaba un poco cansado pero ya estoy bien gracias a dios y ahora voy a por aquí a a dar un paseito por aquí a grabar algunos lugares más para luego ponerme a preparar el siguiente la siguiente clase sigue ayudando a más personas campeones así que ya saben chau